Vamos a comenzar un nuevo video con los nietos Verdad que si niños, allá están El video va a ser de bailes A ver quien copia mejor el baile De todo tipo de bailes, verdad? Cumbia, zapateado, norteña, ranchera, ro Vamos a ver cuantos bailes avientan ellos A ver quien lo hace mejor Son cuatro niños Dos niñas, dos niños A ver quien gana, las niñas o los niños No, Serenery también, mira ya está preparando Y también vas a patear, verdad que si? Ahorita vamos a ver Dos, tres Dos Dos Tienen que ir de la fronca ¿Tiene que subir de la fronca? No No, no va a ir de la isla No va a ir de la fronca ¡Mi co, también! ¿Estás concursando, Mi co? No, déjala, no tiene barco Solo lleve de la fronca Estaban muy brazos, pero ahí van ¡Oh, Michael! ¡Ven! ¡Feliz! ¡No! No, 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 no! ¡Hue! 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 ¡No! ¡Has to do this one so far! ¡Has to! ¡You're so big, Michael! ¡Has to! ¡No, no, no! ¡No, no! Tira 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 ¡No, pasito! ¡No, pasito! ¡No, pasito! ¡Eh, eh! ¡Evelyn, Evelyn, Evelyn! ¡Uh! ¡Pasito perrón! ¡Tú sí sabes! ¡Michael, Michael! ¡Éntrale con tu pasito perrón! ¡No, brain, no, brain! ¡Eso es Mr. Redery! ¡Eh! ¡Así se baila! ¡Ya! ¡Vamos a bailar! ¡Algo que está pedo! ¡Que toda la gente viva de emoción! ¡Se mueve muy rico! ¡Esta canción! ¡Tocamos el recorre de corazón! ¡Esta es Mr. Redery! ¡Qué espalda! ¡Internet de su bestia! ¡Y en el sugestión! ¡Y en el sugestión! ¡Y en el sugestión! ¡Esto es Mr. Redery! ¡Esto es Mr. Redery! ¡Qué espalda! ¡Qué espalda! ¡Qué espalda! ¡Qué espalda! ¡Pasito perrón! 1, 2, 3 Compañía, compañía Uño cerrado, menos arriba Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Atención, sí señor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Compañía, compañía País ascendido, menos abrigo Uño cerrado, menos atado Lledos arriba, menos arriba Otro procedido Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía País ascendido, puño cerrado Lledos arriba, menos arriba Otro procedido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía País ascendido, puñe cerrado Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Compañía Brazos extendidos Cueño cerrado Cuedos arriba Cora hacia atrás 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 ¡Aquí está! El maestro que les está enseñando ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Man coming! ¡Rieven! Y ya está!